Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Team Hospital Bueno como sabéis hice un directo que ha sido un directo un poco raro porque se me mezcló con el de Drakensan Por un pequeño problema pero bueno el caso es que aquí estoy para continuar y bueno pues intentar pasarnos otro hospital Que va a ser la idea intentar hacer un vídeo por hospital más o menos vale para que lo llevemos igual que el Dungeon Keeper básicamente A no ser que esto se nos vaya muy de madre que en ese caso pues tendré que intentar en la medida de lo posible bueno pues cortarlo o algo vale Para que no sea una jodida barbaridad de vídeo Vale solamente tenemos una recepcionista Vamos a intentar poner por aquí Ya sabéis un poco como va esto Así que tampoco voy a insistir en las mecánicas Quiero deciros eso A ver Yo sé que probablemente haya citas de gente adepta y tal Pero es que soy un poco maniático y me gusta tener en mi canal las cosas que a mi me gustan Básicamente Entonces que es lo que ocurre pues que en un momento dado digo A ver amigo Te mola el Dino Hospital No está en tu canal Hay que hacer algo Y al final pues lo acabo pillando Mira Cerujano Ese es bueno Ese es bueno amigo Vamos a ver por aquí Oh una especialista tío Es que al final a esta gente la tengo que contratar por cojones Porque es que es gente muy buena Son los putos amos A ver Vamos a intentar hacer aquí A continuación Oh no lo puedo hacer a continuación Porque si no Vamos a intentar hacerlo así Hago allí inflatoterapia Y hacemos en este lado de aquí La farmacia Así lo tenemos todo un poco junto Eso que acabáis de oír Que creo que sí que se ha oído Ha sido mi perro ladrándole Probablemente Al gato Porque estará el gato Intentando hacerla de siempre Que es pegable bocaditos De mordiscos Es un poco puto Para que nos vamos a caer Venga Vamos a abrir esto Tiriti 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 Eso De momento tenemos Vamos a contratar a la enfermera A ver si tenemos una que Vale Esta es buena Esta es buena Esta es buena amigos Venga Vamos a poner Farmacia En este lado de aquí No 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 Vale No lo puedo poner ahí La he cagado un poco Tengo que quitarle un cuadradito A todo esto No Acaba de abrir el hospital Lo sabéis ¿Verdad? Mierda Mierda Más gorda A ver Tío ¿Cómo hago esto ahora? Aquí podré No Verdad Si es que no voy a poder Mierda La he liado Te acabo de liar Parda Venga Vamos a ponerla aquí enfrente Y ya está Venga Ahora le ponemos cositas Vamos a intentar solucionar el tema este En cuanto salga Vale Ya está Vamos a solucionarlo ¿Vale? No pasa nada Cancelamos Y lo movemos Ahí vendría esta Vale Esto aquí Vale Esto aquí Y ahora ya podemos empezar a poner cositas Vale Perfecto Ahora Consulta Salte Vamos a moverla también A la consulta simplemente le vamos a quitar un recuadrito Lo importante es que quepa todo Así que A mi me parece correcto Ahí La planta Ahí Y eso ahí Vale Perfecto Ya está Vale Movamos esto Lo hemos arreglado Lo hemos arreglado Apenas se ha notado La farmacia Es igual de grande que la consulta Pero Pero Me sirve Vale Creo que podría hacer enfrente La consulta de psiquiatría Casi con toda probabilidad Vamos a verlo Hay que hacer la ringología Espérate Vamos a hacer primero la consulta de inflatoterapia Entonces La consulta de inflatoterapia Podría venir Aquí Joder Es que esto es muy grande tío Para una consulta de inflatoterapia Esto es inmenso Para una consulta de inflatoterapia Hagámoslo aquí pues Lo más pequeñito posible Si es que Esa sala como que me da igual ¿Sabéis? Vale Metamos esto Y esto por aquí Vale Necesitamos Necesitamos Rápidamente A un psiquiatra Pon esto por aquí Repancos Uno Dos Tres Vale A ver que les pasa a esta gente Incontinencia No puedes curarla ¿Por qué? ¿Por qué no puedo curar la incontinencia? ¿La incontinencia se sabía curarla? Venga Psiquiatría aquí Please Y ahora no cabéis la psiquiatría ¿Really? Me cago en la leche Venga pues hagamos psiquiatría aquí entonces A ver Psiquiatría en este lado Ya está La incontinencia no se curaba A ver si se va a curar en psiquiatría ¿Sabes? Estoy aquí en plan de No, no, no Esto es para que trabajes mejor Luego pues más adelante Los temas estos se notan más Ahora de momento El hecho de que en un momento dado Tengan una consulta súper En condiciones Vamos a coger Esta especialista Lo vamos a dejar ahí Costíllate más Nada Vio al paciente a casa Eso ya es operación ¿Vale? Pero para eso necesito Hacer la sala de investigación Que vamos a hacerla ya Pero tendría que hacer primero Espérate Vamos por orden Vamos a hacer primero Los aseos Y la sala de personal La sala de personal Sí que la podemos incrustar aquí Creo yo Una más afuera Una más afuera Vamos a hacerla grande Para que se recuperen Cuanto antes ¿Sabéis? Pues menos mal que la ha hecho grande Si la llego a hacer pequeña Flipamos Vale Suficiente Termopisita Pepe Botella Enviar una invitación Por favor Incontinencia Enviarlo a su casa Lo siento amigos No podemos curar eso Vale Tenemos aquí un Especialist Y tenemos a otro cirujano Lo tengo que pillar Tengo muchísimos médicos Tío Y poco trabajo Ya estamos en la de siempre Venga Vamos a hacer por aquí La sala de investigación Por ejemplo Y hacemos enfrente Los aseos O algo Archivador Y máquina Vale Tenemos Este es especialista Y vamos al personal Y termino antes A ver Cirujano Tal tal Nada No tengo ningún investigador Tenemos que contratar Aparte A otro Genial Somnolencia Vale Una glándula del sueño Hiperactiva en el paladar Un deseo imperioso De tirarse en cualquier parte Una enfermera Administra una elevada dosis Y un poderoso estimulante Vale Ok Ya estaría Vale Vamos a hacer los aseos Dios que Vaya distribución de mierda Tengo ahora mismo ¿Y todo esto tienen que ser baños? Mide Blas Mucho baño es esto ¿Y aquí? ¿Puedo hacer los baños aquí? Vale Vale Aquí está Ya está Ningún problema Ya tenemos baños No Arguiñanitis Vale Esa es de psiquiatría Así que sin problema Vamos a poner bancos Un par de radiadores Y una canata de bebida Venga Radiadores Flix A ver Uno Dos Vale Necesito un investigador Oh Me sirve Y además es cirujano Perfecto Yo creo que voy a hacer otra consulta Vale De aquí creo que lo tenemos todo Otra consulta Sí Esta va a ser la consulta del doctor López Vamos a hacer aquí grande Que digo grande Pero que luego después Tampoco te creas tú Que son tan grandes las consultas estas ¿Sabes? O sea que Pero es que le tengo que dar oficio A mis A mis médicos Que si no se me quedan por ahí De cualquier manera Un rayador Un Dos Que bien colocar Ya esto Por ahí Vale Ya estaría Vamos a pillar Bedeles Hacen tantas Bedeles Este tiene buena pinta Venga Ya está Incontinencia Envío al paciente a casa Hasta que no tenga el quirófano Paso No vamos a hacer nada 4 de septiembre Espérate Ya habrá bedeles nuevos ¿Verdad? Vale Ahí está Qué bueno primo Este güey Venga A por las plantas Es incontinencia Enviar a su Mira El de Elvis Este no nos lo han dicho Pero es Está bien cachonda Básicamente El tío va pensando Que es Elvis Va disfrazado y todo Y luego después Cogen y se lo Se lo quitan Disfraz Venga Venga vale Lengua caída Enviar al paciente a casa No voy a enviar a nadie Investigación Porque si no Ya sabéis lo que pasa 79% Nada Enviar al paciente a casa Lo siento amigo Today is not the day La enfermería aquí No me cabe Vamos a intentar aguantar En la medida Lo posible con esto Uy 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 Me quedo pinzado Venga pues un poquito De reputación Que eso siempre viene bien Costilla Además Esto va en el quirófano Pero no tenemos quirófano Así que See you later My friend 4.875 Lo vamos a ir comprando Por si acaso más adelante No tenemos pasta suficiente Vale Tendríamos que elevar un poquito Las calderas Creo yo A ver Vamos a comprar unos Tantos radiadores Vamos a ir poniendo Por aquí radiadores Y a ver Estos niveles Es eso Que al principio Pues son Muy tranquilotes Hay que hacer Excesivas cosas Son bien Estos niveles Luego después Se complica Un huevazo Venga Otra Listo Hombre la verdad Que hemos contratado Buenos médicos Esta se pilla A descansar Por aquí viene el otro Vale Vamos a ir pillando A una enfermera Que está buena Mira que bien Ahí ha ido Que ni pintado Vamos a hacer aquí La enfermería Por ejemplo Si me dejan Esto podría ir Así Uno más Vale Y en este otro lado Vamos a hacer El quirófano Así que esto Lo vamos a hacer Un poquito más grande Vamos por aquí Esto No sé si mandándolos A enfermería Ayuda también A la Diagnosis No me acuerdo Exactamente eso Venga a ver Una Más Bueno pues no caben más No pasa nada Venga Dale primo Siempre me ha dado Cuando he visto El tema este Lo de enfermería Siempre me ha dado frío No sé por qué O sea Es uno de esos sitios Que me da frío No más que verlo Vale Y aquí Irá el quirófano Más adelante No tenemos ningún Investigador más Me gustaría tener Algún investigador más Oh Una emergencia Ha habido un incidente En planta química González Hay dos personas Con hemorroides Y se necesitan Vale Tenemos el El tal Y el 95% Venga Que nos manden la emergencia Ahora va a aparecer Por aquí El El helicuétaro Esto mola Ya veréis Pacientes con hemorroides Pacientes con hemorroides Míralo Estos son los pacientes De urgencia Ahora hay que intentar Hacer el hueco Cuanto antes Por si acaso hay cola ¿Vale? A ver Vamos a coger la hiperactiva Vale Traté para que la hiperactiva Ya está Vale Esto van a llegar aquí Derechicos Este es el tiempo Para poder hacer La urgencia Uy No hay bancos En esa zona En serio What? Qué cagada ¿Vale? Ahí no puedo poner nada Un extintor Si acaso Vale Ya van a por el otro Me sobra la mitad del tiempo Así que perfecto Vale Curados todos Así que salvada La emergencia La enfermería No vale para nada Si no tienes Ya estamos en segundo Ojito Ojito Que nos salimos de la tabla Amigos Vale Número de fallecimiento Cero Valor total 64.000 Mayoría de visitantes Máximo número de curaciones O sea Me deberían de dar Bastante pasta 4.000 6.000 16.000 Me parece perfecto Vamos a mirar Vale Por aquí Otro bedel de estos Y vamos a mirar Si entre los médicos Tenemos algún otro investigador Y metemos a un par de investigadores Más adelante Habrá una sala de formación Con lo que Para los médicos Y todo eso Podremos Podremos formarlo Y eso siempre está bien La sensación general ¿Qué pasa? Que es de frío ¿Verdad? A ver Vamos a subir la caldera Un poco ¿Para qué? Añadir A lo mejor Más radiadoras Por esta zona O algo No sé Pon por ahí Algún radiador más A ver si Con esto Conseguimos mejorar La temperatura general Del hospital Médico deambulando Por ahí Métete en alguna cosa Ate que de frío y suelto A mi hijo Es un puta basura Necesito un Has salvado A dos de dos Hemos conseguido Una prima de mil Perfecto Otra emergencia Cinco personas Con úlcera gástrica Y 100% De efectividad Listo Lo veo Muy correcto Vamos a cogernos A esta enfermera Porque es más rápida La vamos a cambiar De sitio Ya está Nos la vamos a traer aquí Porque a fin de cuentas Aquí que vaya lenta Me da un poco igual Pero para lo otro Si me interesa Que sea Que sea rapidito Mira ya van llegando Ya van llegando Médicos Yo quiero un puto investigador Por favor Venga Uno Para tu casa Dos Se han quedado ahí bloqueados ¿Os habéis dado cuenta? Costilla de más Envío al paciente a casa No voy a pasarlos O sea Me niego Médate aquí tío Médate en medio Venga Me da tiempo eh Vamos por la mitad de tiempo Y me quedan solamente Dos por pasar El que está allá adentro Y otro más O sea que Una emergencia Afrontada por el doctor Eneko No lo llegué a explicar Pero Eneko Era el nick Que tenía en su día Incontinencia A su casa El marqués de Ligo Chumbo Vale pues venga Que se pase Que vea Lo bien dirigido Que está este hospital Este Nuestro hospital Vamos a cambiar de aquí El extintor Vamos a poner por aquí El extintor este Y vamos a poner Esto En otro sitio ¿Sabéis? Vamos a intentarlo Vamos a poner por aquí La máquina de bebidas A ver A ver si somos capaces El banco Aquel Lo vamos a poner En este lado Vale Y la máquina de bebidas Allá al fondo ¿No me he dejado? Ah Ah vale En aquel sentido Si en el otro no No preguntaré Ya estaría 5 de 5 2250 Me pagan Adicionales Aparte de lo que me ha pagado Cada uno O sea que Perfecto Nos hemos llevado Una buena prima Eh Investigador Investiga ¿Hay alguno más? Tiene demasiados médicos No lo creo No lo creo Creo que tengo Justo lo que tengo que tener Puede haber dos Lo mismo que en el resto De consultas Si que se salen En la sala de investigación Puede haber dos Hemos probado Todos nuestros diagnosticadores 85% A su casa Doctor no psiquiatra Especialista Vale No están seguros Enviar al paciente a casa No me la quiero jugar Ya ves que te lo van poniendo Ya cada vez más Como Venga tío Hace el rollo Laringología Hostia Que ya puedo hacer laringología Y yo sin hacerlo Vale Con laringología Va a caer Tal que aquí A curar gente Es nuestro objetivo La vida como médicos Dale primo Ya estaría Es un maldito No se puede hacer Pero es ¿qué pasa? ¿No? No hay Oye Qué hay A ver No hay 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 No, ¿verdad? Tendría que salir este hombre aquí hablándonos. En plan... ¡Oh, guau! Tenemos un quirófano. ¡Guau! Pero no. No se nos ha dado el caso. Otra emergencia. Somos los chicos de las emergencias. Dos personas con descomposición. Efectividad del 100%. Por favor, no te cortes. ¡No me dejo la camina! ¡No me dejo la camina! Venga, llevan para allá esos dos. ¿Qué tenemos? 70% de probabilidades. Envía el paciente a casa. Este es un poco malillo, ¿no? Parece ser. Es un poco malillo. Necesitaríamos a un especialista allí. ¿Qué intentas meter a este especialista? Este hombre, un cirujano psiquiatra, vamos a dejarlo aquí. Se le puede asignar para que no se salga de los sitios que tú le pones. Tocate los cojones, justo ahora hace falta una enfermera en enfermería, justo, no podía ver más momentos, y se lo ve bien, tiene un aumento de sueldo de 17, bueno vale, no es mucho, esta tía es buena, nos lo podemos permitir, oh, cirujana especialista tío, ya está, este cirujana especialista, lo vamos a meter aquí y vamos a ver, dentro de los médicos que tenemos, estos dos son dos paquetes, uno es un investigador y otro es cirujano investigador, vaya, mis dos paquetes son los investigadores, genial, pues Ritzson, que cobra 210, que cobra un pastuzo, lo vamos a mandar a la... quiero, envía al paciente a casa. 2 de 2, 1000 paquetes más, al bolsillo, es que son muy malos los investigadores estos, bueno, yo no sé, este por lo menos es algo mejor, hay una subida de 29, me parece correcto, es un hospital excelente, perfecto, 3.500 a la saca, a ver, médico especialista deambulando por ahí, vale, ¿dónde está nuestro psiquiatra? No tenemos psiquiatra ahora, cirujano-psiquiatra, vale, es que es este, este es el hombre para todo, me vendría bien tener algún médico psiquiatra más, porque como se me vaya este a operar, tarda un cojón en venir, así que me interesaría hacer algún cambio, ¿vale? Porque, a ver, tenemos al Boyburi este, que es puta mierda, el Waterton, que es otro puta mierda, pero bueno va, pero Bonley, este, que es el cirujano-psiquiatra que tenemos, fijaos el nivel que tiene, y es el único psiquiatra que tengo, o sea, es el único psiquiatra, y eso no mola, necesitamos otro psiquiatra, o especialistas, quiero especialistas para las consultas, vale, metemos a ese y nos vamos a quitar a uno que no tenga, que no tiene maestría, es casi bueno, pero no es bueno, así que, para afuera, lo siento, amigo. Boyburi este, que es muy malo, tío, y este es muy malo, pero bueno, y Bonley es que es especialista, cojones, bueno, especialista, es, tiene maestría, déjamelo en eso, así que. ¿Qué pasa con el quirófano? ¿Me lo investigan o no? ¿Me vamos a investigar? ¿Qué asusta hasta? ¡Quirófano! Ha salido en algún momento, tío, no lo he visto. ¡El quirófano! Ahí estaría. Ya estaría. Ahora sí que necesitamos otro... ¿Eh? Han desaparecido, ¿no? Nada, son muy malos. Voy a un peder más. Porque ahora necesito que estén un poco pendientes, porque el quirófano puede reventar, y no quiero que reviente. Ha mejorado en la cardiología. Cardiología era medicina general, ¿verdad? ¡No! Cardiología es otra consulta nueva. Tío, lo prometo, no me entero de cuándo salen estas cosas. A ver... Arguiñanitis. Solamente tengo un psiquiatra, tío. Como estoy operando... Venga. Ahora tiene que sí. Necesito otro psiquiatra. ¡Oh! Mira, el cirujano es psiquiatra, ya iba. Quédate aquí y no te muevas, amigo. Especialista cirujano. Venga. Dale. ¡Que no! Te quedas aquí. ¡Cabezo! Ya está. Ya se queda, ¿no? No, 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 no. Ahora. Vale. Ya lo hemos conseguido. Se quedó... Vale, son cuatro solamente, o sea que ni tan mal. Eso lo solucionamos rápido. Y aquí... ¿Qué pasa? Me falta... Me falta otro cirujano. ¿Dónde sale otro cirujano? Enviado a dos cirujanos para allá, ¿verdad? Especialista... Especialista... Cirujano. Joder, es que se ha cansado el cirujano. ¿O no es? Jodas. Necesito... Venga. Psiquiatra. Por fin. Ya está. Venga. Que termine la urgencia y nos vamos. Quiero soltar a este hombre, pero todavía no puedo. Y para acá. Venga. Perfecto. Ya pueden empezar a operar. Vamos a poner por aquí bancos y radiadores. Y tenemos que hacerlo de la cardiología, ¿vale? Que para eso vamos a comprar un nuevo terreno. Creo yo. Míralo. Con el culillo al aire. Venga. Cojamos otro terreno. Este. For example. Ah, vale. Es esto. Venga. Instalaciones. Consultas. ¿Dónde está? Diagnosis. Cardiología. Aquí está. Hace por aquí cardiología. Aquí tenemos nuestra maquinita. Hay una máquina que necesita ser reparada. Encuentra la máquina. Echala humo. Ok. Venga. Págale el extra. No he mirado ni cuánto me ha pedido, tío. Lo mismo me ha pedido un pastuzo. 4 de 4. Eso contábamos con ello. Echará humo. No veo ninguna que eche humo. Vamos a mandar aquí a reparar. Eso sí. Y aquí. Esas máquinas están un poco... Los investigadores que tengo son puta mierda. Yo creo que nos vamos a quitar uno de los investigadores ya. Porque creo que ya más o menos ya tenemos todo. Así que... Amigo. El mayor de los ricachones. Hay un médico en psiquiatría. Tu vida de 15, tío. ¿Creéis hacer vuestro puto trabajo y dejar de exigir dinero? Por favor. Sois muchos. Vamos a ponerle a otro que esté ahí a tope con eso. Pero vamos. Esto está bastante... Estos son los tres criterios. Ahora vale 90.000. Hemos curado a 91 personas. Y saldo bancario de 45.000. O sea que... Y el nivel de satisfacción general es muy alto. O sea que... Está bien. Está todo muy estable ahora mismo. No vamos a contratar a nadie más. De momento. Creo que estamos bastante bien. Vamos a hacer otra consulta. Por los loles. Vale. Ya estaría. Vale. Aparecemos solamente en esta lista 29.000. Y en 40.000 entraríamos ya en la siguiente. O sea que... Estamos muy cerca. 117 de mayoría de visitantes. Número de curaciones. El más rico. El sueldo más alto. O sea... Somos los putos amos. Ofréceme trabajo, amigo. Que me voy. Hola, Eneco. Felicidades. Has realizado notables mejoras en tu hospital. Tenemos otra cosa de la que podrías encargarte. Si te apetece un cambio y afrontar nuevos retos. No tienes que aceptar. Pero sería bueno que lo hicieras. El sueldo es de 31.252. ¿Quieres trabajar en el hospital Villa Playa? Correcto. Nos vamos. Pues ya estamos por ahí. Lo dejo. Nos vemos chicos. Próximo episodio. Más.